¿Qué tal? ¿Cómo están? Llegan las primeras lluvias que se irán extendiendo durante los próximos días, sobre todo más intensas durante el jueves. Durante este martes vemos esas precipitaciones concentradas en el noroeste peninsular, localmente fuertes a últimas horas en el noroeste gallego y vemos cómo esas lluvias durante el miércoles ya se irán extendiendo a casi toda la zona norte de la península, incluso también pueden alcanzar al alto ebro, al sistema central y durante el jueves, como podemos comprobar también, esas precipitaciones sobre todo serán de forma prácticamente generalizada como vemos de color naranja. De cara a esta tarde un frente poco activo irá recorriendo la zona norte de la península a la espera de contar sobre todo con un frente más activo durante el jueves irá cruzando la península dejándonos prácticamente precipitaciones en casi todo el país. Una jornada a la de hoy que comenzaba con nubosidad abundante avanzando desde el noroeste de la península, precipitaciones en Galicia y cielos más despejados en el sur. De cara a esta tarde seguiremos con esa tendencia, precipitaciones en Galicia, también en Asturias, en este caso en León igualmente se pueden extender de forma dispersa a otros puntos de la comunidad de Castilla y León, del Cantábrico y del Alto Ébro, con el levante amainando en el área del estrecho y fuerte viento en las Islas Canarias, rachas que pueden superar los 70-90 km por hora en las islas occidentales. En cuanto a las temperaturas, un ascenso térmico sobre todo notable en el tercioeste de la península, destacamos máximas de 18ºC tanto en Albacete, en Cuenca, 20ºC en Zaragoza y durante el miércoles observamos una nubosidad abundante, tiempo más inestable con precipitaciones en el noroeste peninsular, fuerte viento en las costas gallegas, también con una cota de nieve 1.400-1.600 metros en la zona pirenaica, con menor nubosidad en el extremo sur y fuerte viento todavía con nubes y claros en las Islas Canarias. De cara a la tarde la entrada de un segundo frente, en este caso más activo, nos dejará precipitaciones en la comunidad gallega, en Asturias, también en el noroeste de Castilla y León, más intensas últimas horas en el oeste gallego y en cuanto a las temperaturas, descenderán las máximas en la zona norte y en la zona centro. En la zona centro, un descenso más acusado de cara al jueves, con máximas, por ejemplo, de 15ºC en el Cantábrico sin superar los 12 en León, 17 en Madrid capital. Más información en nuestra página web.